Mucho gusto, yo soy Benjamín Barona, Director General de Control de Seguridad Integral. Yo soy Adrián Barona, somos hermanos, yo estoy a cargo de la parte de Capital Humano, Director de Capital Humano. A mí me toca ver todo el tema desde el reclutamiento, selección, capacitación, contratación, pagos de novia, si hemos tenido bruncas en pagos, si lo checamos, ¿no? Entonces, bueno, realmente para nosotros es un honor estar aquí, agradecerles a todos el trabajo de Federico, a ustedes por recibirnos, a ustedes por la atención también a los hijos. Y bueno, pues, gracias, ¿no? Mucho gusto, yo soy Rodolfo Domandilla, soy gerente alternativo. Bueno, buenos días. Primero, mi nombre es Alfonso Hernández, estoy a cargo del área de Finanzas y Administración. Y bueno, una de mis funciones es precisamente con llegar a que tenemos los juegos de nómina, que se les ofrezcan. Y de verdad, muchas gracias por habernos su puerta, recibirnos y permitirnos conocerlos un poquito. Mi nombre es Irma Octaviano, estoy como auxiliar en el Departamento de Tesorería de Finanzas. Muchas gracias, Federico. Señora, pues, gracias por abrirnos la puerta de su casa, ¿no? Para nosotros es un gusto y es un honor, en verdad, estar aquí. Y bueno, no sé de qué les platicaron, pero dentro de Control, la verdad es que estamos haciendo muchas actividades, ¿no? Y para nosotros lo más importante es nuestra gente, nuestros guardias, ¿no? Y en este caso, la verdad es que Federico, ya estos casi siete años, que estarás cumpliendo cuando pongo siete. Sí, el 5 de junio. El 5 de junio, ya dentro de poco. Que se han demostrado y han tenido un muy buen desempeño dentro de la organización. La verdad es que estamos haciendo muchas actividades con ellos. Castigan aquí al Federico, ni mucho menos. Al contrario, a la vez que estamos muy orgullosos, ¿no? De este trabajo, que ya casi son siete años, siete años que efectivamente, pues, antes... Estos están muy frijos, ¿eh? A ver, ¿qué? Esta realizada es todo de la pasajada haciendo los tamales. Exactamente. Ya, me salen muy... Por supuesto que no. Y, bueno, les quiero entregar este reconocimiento a ti. Estimado Federico, este... Y al día a tu familia, ¿no? Te voy a leer lo que dice, ¿no? Control Seguridad Integral, autora del presente reconocimiento. A la familia Jurado García, por brindarnos el cariño y confianza en la familia Control, en la práctica almorzando mi familia. Celebrado el día 30 de enero, ¿no? Firmado por un servidor, por Adrián. Y, bueno, pues, qué gusto me da. La verdad es que se ve una familia muy unida, muy bonita y... Les traemos unos presentes, que espero que les guste. Bien merecido, por favor, señora. Este regalito. Y acá, otro regalito para que... Espero que les guste y... No, gracias. No, gracias. Espero que lo haga. Este es un pequeño detallito con mucho cariño de todos vosotros. No, gracias. No, gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. La foto, no todos. Exacto. Una, dos, tres. Yo soy control. ¿Qué opinas de esto? Bueno, gracias por venir a casa. Espero que no sea la última vez. A Dios espera. Bueno, gracias por lo que... Regal. A tu Dios. A la familia, a la familia, a la señora, que le encanta. Muchas gracias por habernos visitado y espero que vengan más a seguir. Muchas gracias. Gracias por todo, los esperamos aquí. Estaba a puertas a ver ustedes. Gracias. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Por favor. No, la verdad. Es un... Digo, la verdad me estaba nervioso porque digo... ¿Qué hice? No, 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 no. Digo, más que nada, ¿qué persona se toma el tiempo de venir? ¿Sabes qué va a ver al guardia X, no? Nadie. Vaya, nadie. Entonces, la verdad, no. Y es feico, y es algo... Y parda, no, no. Ya es la verdad. No, y así es algo que... Digo, porque es un poco del tiempo que tuvieron que dejar esas cosas para... Para venir a... Y con mucho gusto, ¿eh? Y con mucho gusto y el placer, en verdad, es para nosotros. En verdad es... Nos encanta. Este es el sentido de propósito. Vivir y trabajar aflacionadamente por la felicidad y la desunidad. Y esa felicidad la alcanzamos nosotros al ser este tipo de cosas con nuestros guardias que bien merecidos lo tienen. No, al contrario. La verdad, digo... No, nunca me ha tocado, digo... Nadie, ¿no? Que haya venido a la casa luego. Para la siguiente te vamos a traer 40 personas. No las que sean, ¿no? Digo, vaya. Quien sea, pero este... Vaya, nadie se... Yo creo que toma la decisión de ir a ver a su gente. El cómo están, cómo vives, digo, bien o mal. Digo, de hecho, tanto más de... ¿Cómo te sientes? ¿No? Y de venir, dejar las cosas que tienen que hacer para ver, no sé... Que sea un minuto, el desviarse completamente de la rutina que tienen hecho ahora. Son muchos. No al contrario, son muchos. Gracias por habernos recibido. Me dio mucha gusto a conocerlos. Y por felicidades por su familia. Gracias. De verdad. Sí. Ven. Un gusto volver a verte. Gracias. Es una compra feliz y a ser un femillero ahí en Torre Acuario para ser muchos de tus chacos. También mi escala y mi fútbol. Muchas gracias. Es maravillosa. Gracias. Pues, muchas gracias por haberme la corte. No, 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 no. ¿Verdad? Adelante. ¡Yo soy el fútbol!